Prestame un poquito de atención, abue. Prestame un poco de atención. Quiero que me escuches bien, bien lo que te digo, porque después te olvidás y me cambias todo. Vamos de vuelta. Yo ya tuve varias peleas en la farmacia respecto de los remedios que no me querían dar y vos lo sabés. Bien, una cosa es cuando la farmacia se comporta mal con algo y otra cosa es cuando lo hace el doctor o lo hace la secretaria. Yo con vos ya la otra vez discutí que se aprovechan. Vos me dijiste que yo tiré la receta por debajo de la puerta de la farmacia. Yo te dije, lo hice a propósito, porque después dice que yo entrego las recetas tarde. Y esta mujer, yo no voy a estar con una receta un mes y medio encima de la mesa, si paso por, lo veo al farmacéutico a diario y veo a los cadetes. Bueno, el lexotanil te lo hizo por tres el doctor Cresta, pero esto ya es error del doctor encima. Lo tiene que hacer por seis, porque si no, no te pueden dar la receta, no te pueden autorizar un remedio que vos estás pidiendo que es diferente al que figuran la receta. Y después acá hay otras recetas que se adeudan. Ahora quiero que escuches bien esto. El martes es feriado. Ya el martes no me van a atender. Hasta el jueves yo estas recetas no las tengo. ¿Entendés cómo hacen las cosas? En resumen, no me dan las recetas hasta el jueves. ¿Hasta el jueves que viene? Sí. Yo no puedo solicitarlas siquiera, si no hay nadie. Pero escúchame, él no me las manda ahora. No, 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 no. Te estoy diciendo otra cosa. Ay, si estoy tanto leopando. El doctor Cresta tiene que cambiar las recetas del lexotanil y se deben cinco recetas. ¿Ahí lo tenés más claro? Escucha, cinco recetas del lexotanil. No, 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 no. Se deben cinco recetas aparte de que tiene que cambiar dos del lexotanil que están mal hechas. Tiene que poner por seis, no por tres. Ay, mira Ricardo, vas a tener que ir tú allí. Pero siempre voy yo, abuela. Escúchame. Esperá, bueno, yo te explico porque vos te volvés loca. Pasame el teléfono de Cresta, así yo hablo con Cresta. Vos lo tenés anotado en la agenda. Pasamelo. Ahora anotá ya. No importa, tengo que tenerlo anotado para llamarlo mañana a la mañana y explicarle esto. Porque el martes ellos solamente atienden martes y jueves. Y el martes es feriado, no van a atender.